muy buenas gente como están sean bienvenidos un día más aquí a este su canal no a deje y continuamos aquí con nuestro amigo jerry mason en este increíble silent hill en su versión de playstation 1 y pues en el capítulo anterior nos quedamos aquí en la recepción del hospital en donde encontramos aquí al fondo a lisa y ella nos dio una pista para pues ir al lago no así que vamos a ir y también pues mi idea no pongo el mapa porque bueno pues no 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 tengo aquí el mapa no me lo permite porque si abro el mapa me va a abrir el mapa del hospital pero quiero ir a la comisaría a ver si podemos ir porque también tengo curiosidad a ver qué hay ahí y pues ya a ver de ahí dijo que la escuela entonces en teoría tendría que ser en la otra área ya veremos a ver en otra área del mapa en la primera pues primera zona del mapa de donde venimos y bueno pues pues vamos vamos a seguir a seguir que por cierto había perros aquí que por cierto está vibrando el control le no 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 pero si había no alguien me acuerdo uy oí esto que es si quita es la música de aquí está bien loca es muy muy psicodélica la verdad y y también rara ya lo vimos en el capítulo anterior saliendo de aquí justamente del map del hospital perdón un sonido raro hasta parece que el sonido se vea bugueado pero bueno yo pensé pero no no tal cual era así esto no ahora sí puedo abrir el mapa si en la comisaría en teoría quiero ir ahí que sería aquí a la izquierda y luego todo hacia arriba no en teoría pues vamos en tengo la pistola vamos a ver enemigos esto estaba así cerrado no estaba así esto si era un espacio más abierto ya cambio aquí no me deja para allá es la la calle para doblar a la derecha cambio el cambio la calle ok aquí no puedo entrar entonces hay que ir arriba ya había venido aquí pero no había nada pues ahora sí entonces es el único camino aquí arriba a ver qué hay a ver qué hay np no rii no 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 es vos es vos 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 aprente Oh Yo creo que este ¿No? Uf Un golpe más y me tengo que recuperar Lo malo es que... Ah no, si tengo tres Pensé que tenía uno Está bien, está bien, está bien Muévete, Harry, joder Muévete No, no, no Ah, otra vez Me estoy equivocando al botón Así Y si me subo Uf, uf, uf Está bien, atrás Siento que no lo estoy dando aquí, eh Ya me bajé Pero aquí sí Me acabé toda el arma Pero estuvo bien, eh La descargué completamente en el Escopeta Sí, escopeta Ya está toda cargada, ya Muérete Uf, ya estoy Herido Sí le estoy haciendo daño, ¿verdad? Uf, 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 uf ¿Cómo voy? Mal Muy mal Sí, porque no tengo Nada Como No, es Esta no puedo abrir Es que aquí arriba No vi algo No, es que aquí arriba no hay nada Que me pueda ayudar Aquí al fondo Es que No sé Ya no sé Si le tengo que Disparar Que yo digo Que sí No, apúntale Es arme Ahí está La alarma Uf, otro voz, eh No me la esperaba Para nada Ah, mira Luego, luego Y ya estaba Estaba naranja Supongo Sí, naranja Uf, me dejó Cuidadito Eh 46 Vamos a usar este Porque ya He estado usando Muchas balas Últimamente Mira, lo bueno Es que ya regresamos Aquí, eh Ya no pude Investigar La comisaría Se me fue Por completo La comisaría Pues ya Ni modo Supongo que También en algún momento Vamos a ir ahí, ¿no? Del otro lado Y si no, pues ya Espero no haberme perdido nada Pues nada Aquí Eh, creo que Teníamos que matar Al, al boss Para Nada más Pues obviamente Seguir avanzando Y estar de este lado Porque ya no había Otro camino Vale A ver Eh En correos Aquí Nada ¿Verdad? No, ni siquiera Me deja interactuar No 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 Se vean tardado Es aquí Es aquí La comisaría Van a estar Estos Uff Me Entro 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 Pero Mira Podemos De hecho Incluso Aquí Agarré todo Ya no Tiene que haber Nada extra Pero Lo que puedo hacer Es grabar ¿No? Ya Creo que lo hicimos bien No excelente Pero lo hicimos bien Con el boss Eh Así que Pues mínimo Podemos grabar Recepción Vale Sí Otra vez Ya tengo que empezar A grabar Desde aquí arriba Otra vez Esta puerta No se abre ¿Verdad? Bueno Entonces En teoría Tendríamos que ir Así como salimos Todo hacia la derecha Regresar ¿No? Porque Nos dijo Escuela Así que Hay que Ir Del otro lado Corre Jarre Corre Corre Jarre Corre Corre Jarre Corre No mires Atrás Hijo de Madre Ya me alcanzó Este bastardo Ya 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 Lo estamos dejando Lo estamos dejando Lo estamos dejando Adiós 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 Que seguramente También hay De estos enemigos Aquí en esta área Pero bueno Al menos ya Escapamos Escuela primaria Midwich Ah mira Ahí nos dice Esta debe ser La depuradora Que Lisa Mencionó Un momento Ey Ya Mi gato Mi gatita Anda Este Mira Prácticamente Oye Ya no podemos Regresar En el puente Están Hay rayas Ah que tan Si Bueno si a lo mejor Ya no puedo regresar Cuando hay rayitas Es que no se puede regresar O a lo mejor Si Si no abre un tache Bueno no se Pero Todo cerrado Iglesia de los Balcanes Y al lado Hay una gasolinera Esa también Es lo También en gameplays Que he visto Se puede acceder a la gasolinera No hay mucho Pero hay balas Y bueno pues 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 Nos servirían de mucho Pero está muy lejos Está del otro lado Pero lo bueno es que nos trajo aquí Prácticamente Aquí A ver un segundo Porque Aquí creo que estaba la Entrada Del De la escuela Ah que Es en serio Esto No puede ser que me haya dado Mira Uff si combino bien También vi esto que Que se podía acceder aquí Al bus Vamos a agarrar esto Vale Ah ese Ah ya grabé Bueno si está bien Autobús Ok Pensé que Es que pensé que era otra cosa Pensé que era un botiquín Pero no está bien Está bien que haya grabado Y Vamos a usar Ya estoy en rojo Si Una 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 que acabo de agarrar Porque el Condenado Perrito Es en serio Que desgraciado Que desgraciado Bueno Ya no estaba vibrando El control Y ahora me volvió a pegar Y volvió a vibrar Aquí Ah mire Es verdad Está cerrada El candado El candado Está bastante oxidado Lo puedo golpear Creo que puedo romper Con algo Con un golpe Ah no Ah pensé que con un golpe Se había Roto Con el poderoso Pico Martillo Y vamos a las Alcantarillas No es un lugar Al que quisiera ir Pero no hay de otra No hay puerta No Aquí parecería una puertita Pero No me deja Parece Yo digo que sí Pero bueno No puedo pasar Así que Hacia abajo A las alcantarillas Ahora hay que pasar Por aquí Bravo Si de por sí Arriba está feo Aquí abajo Dice Quítate Que ahí te voy C1 Importante Yo creo Si es que lo hay Que yo creo que sí Debería de Y si no Uff Pero Yo espero que sí Haya un mapa Importante Un mapa Por aquí Vamos a ver Qué enemigos Hay aquí Si hay nuevos O están los mismos Que los que encontramos Arriba Mira estas ratitas Esas ratitas Esos son los que no Nos hacían nada ¿No? Bueno Creo No Son estas cosas No me van a matar Es que no les pego No les pego Es increíble 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 Pensé que eran los Que se escucha Uy hijo de Pumada ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué era eso? Bueno y luego Estos que Con pistola No se mueren ¿O qué? Mira esto Murió Mira ya con Uno tal vez Es más fácil Con pura pistola Pero siento Que le disparé Muchas veces ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Que sea Sé que dice C1 Vale, aquí está cerrado Está bloqueado Está cerrada Está cerrado Por aquí Cambia de vista Hacia adelante Wow, suena que No, la verdad No, es que no me acuerdo ya La verdad del juego Nada, nada Al principio nada más Esto de las alcantarillas Es casi nuevo para mí Es que no quiero ni correr Ahí está Ahí se escucha No se escucha Vale Trataré con esta Porque eso de estar A ver si no me matan Pero Eso de estar Con la pistola No me agrada mucho Yo creo que sí Con un golpe De este Así los Detengo No A ver, a ver, a ver Me estoy yendo por otro lado Aquí es de donde vine Aquí maté a este bicho De acá Uy, sí Me estoy yendo Bueno, sí Pensé que Que iba por el mismo camino Pero no Aquí está su sangre Sí, aquí fue donde lo maté Ok ¿Puedo irme por acá? O acá enfrente Vamos por aquí primero Mira, ahí hay algo Que sea un botiquín Por favor Ah, balas De escopeta ¿Esto es una lancha? De rifle Bien Vamos a cargarlo Recargar Que por cierto Qué curioso Aquí no tenemos Como un límite De No, no puedo interactuar No tenemos como un límite De De espacios En el inventario No puedo interactuar ahí Y si paso por acá Uf Cositas, cositas, cositas Y acá hay una puerta Bien Perfecto Balas Y una bebida tónica Uf Qué bien Gracias juego Y aquí Ah no Eso no es una puerta Me engañó Ja 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 Ah no Sí, no No es una puerta Sí, es una Como caja Como de fusibles O algo así Para manejar aquí Algo Luces Algo por el estilo Bueno pues entonces Sería del otro lado Por aquí C3 Sí, por acá C2 C2 Cerrado Abierto Espera, espera, espera De al otro lado que había Ah mira Otro camino Ah pero está Ok A lo mejor Venimos del otro lado Y conectamos zona Con esta Venimos del otro lado A través de esta puerta Ya mucho más adelante Es como chilla ¿Por qué se escucha así? No, de verdad La ambientación Junto con estos sonidos Está bien podrido Ja 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 Pero Uff Mal rollo No, de verdad 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 Se ve como una cuarteadura Pero Era mucho y se podía romper Ahí hay algo Ah, es una mesa Oh, safe Es safe Sí, sí, sí ¿Y esto es un documento? Ah, bien, mapa Un mapa del alcantarillado que conecta con la zona turística Me lo llevo Gracias Vale Y salvamos Vale, 26 guardados Estos son llaves, ¿no? Bueno Ah Bueno, ya ni la Ahorita la reviso Llave del alcantarillado Llave de la entrada al alcantarillado Ok, y Escalera, escalera Ah Entonces, ¿podría ser la puerta de aquí abajo? Puede ser, ¿no? Mira, aquí ya estamos del otro lado Si no me equivoco La he abierto Sí Mira, ya conectamos Conectamos zona rápido Más un segundo Más un segundo Más un segundo porque No Es que ya tengo miedo que se me vaya algo Perro ¿Qué fue eso? Está arriba No, lo tengo que matar Qué desgracia No se ve No, por favor Eso de estar arriba No Genial Me van a Me van a asustar otra vez así, ¿eh? Es casi un hecho Es que no se ve Mira, llegamos Aquí A las balsas Pero sería Aquí Mira, está Aquí hay un cuadrito Quiense de cuantas veces Ya me estampé Me embarré la cara En la pared Ah, me imagino Que marca este cuadrito, ¿no? Daje Aprete el menú Sí, marca este como Esta rejita Pero no es nada Bueno Entonces sería En este camino Para abajo Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Sí Y yo vengo Del lado derecho Tengo que Bueno, del lado derecho Así como Como va caminando Harry, ¿no? Como vamos Pero la puerta Ah, no Era de este lado Era de este lado También Enfrente hay una Mira, aquí está otro Vamos Bien Bien Cómete Esto No le sigo dando, ¿eh? Uf Pensé que me iba a dar No, ya ni siquiera Es necesario Rematarlo, ¿eh? Sí, mira Aquí es de donde vine Y Es aquí, ¿no? Aquí todo derecho Sí Cuidadito, ¿eh? Porque como ya tengo La llave Hace rato No había nada aquí Pero Quién sabe ahorita Vale Pasamos Los escucho ¿Esto que es óxido O sangre? Bueno, quiero pensar Que es óxido Pero Estando aquí en Silent Hill Quién sabe Estas cositas Los que están chillando Son los Los cucarachones, ¿no? Esto sí con Es increíble Que no les pueda Pegar No, ¿qué haces? Jaro Dispárale a este De aquí abajo Mira Mejor mato a este Ay, ay, ay En vez de disparar Al de abajo Ahí hay un botiquín O Si es un botiquín Gracias ¿Y eso qué es? Una puerta Pero ¿Cómo está? A ver Mira, aquí están Las escaleras ¿Salimos ya? Si es una puerta Una puerta Y había lanchas Podríamos ir por ahí También, ¿eh? Digo, ahorita no No se ve Pero Probablemente Después No sé Puede ser Pero bueno Mientras ya salimos En teoría de aquí ¿No? No No Era Era demasiado Cortito Para que de verdad Ya fuera La salida Pero entonces Hay que ir hasta Hasta las otras escaleras Bueno Mira, mira Ya me iba Y dejando esto Valiosísimo Uy, no me cambies Así la cámara Mira, mira Mira, mira Quién está acá arriba Te llamabas Acá hay otro ¿Está vivo? No Ahora ya no Funciona bastante El L2 Para hacer este tipo De cámaras Como más elevada Si ayuda bastante Mira 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 Y yo pensando Que ya era el último Son tres A ver A ver si no hay otro Un cuarto Es que no se ven En rojo ya En rojo ya El arma Por cualquier cosa Y ya me estoy Acabando mis Balas Bueno Según el mapa A mi derecha A mi derecha A ver que hay Esta es un Pasillo cerrado Que ya está Que ya está No 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 Ah, está bloqueado Esto es piedra, ¿no? Sí Bueno, nada Pues de regreso No me vayan a sorprender Bueno, entonces Si no es por aquí Bueno, aquí no hay nada Tendría que ser Derecho A ver, es que al parecer Está libre por así todo derecho Como voy Porque por abajo Están esas rejas Me imagino que son rejas, ¿no? Las azules Así de ladito para ver Que hay enfrente Y no me tape La vista, Harry No No se escucharon ahora No la escuché Ahora no hicieron su ruidito No 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 Gracias por ver el video. Me están campeando, ¿eh? Seguramente están aquí a la vuelta. Sí, ahí están. Hijo de tu... Saliste exactamente cuando me volteé. Me estaba campeando, la desgraciada. Mira, bueno, al menos... Bebida tónica y balas. No, 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 no. Eso parece un lamento. Mira, a ver... Tú, 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 pero contigo esta. Come martillo. Martillo. Mira, aquí están las escaleras, la salida. Bueno, no sé si la salida, pero al menos de esta zona, sí. Obviamente tenemos que agarrar la llave, no iba a ser tan fácil. Era sí o sí, estaba cerrada. Y aquí volvemos al pasillo de abajo, con estas rejas azules. La clave está del... La clave está del... No creo que esté aquí. Tiene que ser del otro lado. Ah, mira, sí está abierta. No, 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 no. Rayos, ya me... Ya me mordió. Patealo, patealo, patealo. Se escucha uno por ahí, eh. Uf, no. Uf... Dios. Pensé que era algo ahí. No sé, ya está. Veo cosas. Es que sí da cosita esta... Esta zona, está genial, está genial. Está genial esta zona. Estamos regresando. ¿Y del otro lado no podíamos? A lo mejor no. Hay que revisar hasta en las esquinas por si hay... Hay algo. ¿Qué? es esto es piedra es que tiene ahí son las sombras no pero si algo hay morado raro son las sombras me imagino esto no me gusta no me gusta esto mira no no podíamos pasar de hecho está allá el otro lado y no podíamos pasar o sea que si estábamos bien de alguna forma haber dado toda la vuelta pero quién sabe que habría del otro lado qué es eso pensé que era algo en el agua hay una llave para salir del alcantarillado me la llevo en el agua hay una llave uy genial 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 corre 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 Que ni siquiera... creo que era mejor irnos, ¿no? Pero... Corre, 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 corre. Corre. No, eran atrás, eran los de atrás. Uy, pensé que era vos, ¿eh? Dije, uy, vos. Hasta dije a su papá de ellos. El grandote, el jefe de estos. No sé ni qué era eso. Uff. Qué troll. Mira, ahí hay un peligro. Qué troll es esto. Tengo ganas de saber qué hay del otro lado, ¿eh? Ahí de las primeras escaleras, del lado superior izquierdo hacia abajo. A lo mejor no hay nada, pero... Quiero saber si hay algo. Nooo. Me jodas. Me jodas. Bueno, seguimos donde nos quedamos exactamente ahorita. Cuidadito, porque creo que aquí... Eran los... Estos enemigos, ¿no? Sí. Bueno, era la otra puerta. Aquí estaban. Vamos, vamos. Antes de que llegue el otro. Ya está otro a la derecha, ¿eh? No, 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 no. Es que de uno está bien, pero ya más... Ufff, cuidadito. Aquí es la llave. Llave para salir del alcantarillado. Sí, para salir. Mira, 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 mira. Vale, quédate ahí, amigo. Yo no tengo problema. No tengo ningún problema. Mira, aquí es para grabar alcantarillas. Pues sí, no lo hice perfecto, pero bueno, ni modo. Así... Así lo hicimos y así nos quedamos. Para salir. Bueno, bueno, aquí... ¿Qué es esto? Quizá que sea eso rojo. Pero, pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo. Increíble el alcantarillado. Me gustó mucho. Fue corto, pero estuvo bastante bien. Eh... Sonidos, ambientación. Esos, eh... Jume Scare. Que te hacen los enemigos. Más que nada cuando están arriba, obviamente. Porque no me lo esperaba que estuvieran colgados. No se ven. La cámara no ayuda. Pero también eso es para que, pues, uno no sepa ni en dónde están ni por dónde te van a atacar. O sea, prácticamente cada vez que me atacaban del techo, brincaba. Yo me espantaba porque no me la esperaba. Zona muy buena. Y ya veremos qué nos espera en el próximo capítulo de este Silent Hill. Ya, si llegando en teoría a lo que es el lago o más cerca del lago. Muchísimas gracias a los que estén por ahí, de verdad, en el otro lado de la pantalla. Yo se los agradezco infinitamente. Y ya saben, como siempre, like si les gustó, dislike si no. Cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Yo les mando un fuerte abrazo. Y hasta entonces. Bye, bye. 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 Bye.